Con campeones definidos, Rosario vio pasar la caravana del Dakar. Desde las 8, los rosarinos vibraron el ritmo de los motores al costado del asfalto. La cuna de la bandera volvió a ser testigo de la travesía que tendrá su culminación en Buenos Aires. Seis personas fueron baleadas durante la madrugada en Barrio Triángulo. Ocurrió minutos antes de la una en un domicilio de calle de Liot al 5300, cuando un grupo armado irrumpió en la vivienda y sin mediar palabra comenzaron a disparar. Mercado del patio, una inversión de 80 millones e inauguración en junio. Una obra destinada a la producción local y regional avanza a buen ritmo en sus tres etapas de remodelación arquitectónica. ¿Por qué no hay potreros en Rosario? La tendencia de hoy son las canchas de fútbol 5 y la clásica imagen de los chicos jugando la pelota en la plaza o en la calle es cada vez menos frecuente. Tanto en la ciudad como en el país. La tendencia de hoy son las canchas de fútbol 5 y la clásica imagen de los chicos jugando la pelota en la plaza o 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 en la plaza Gracias.